Buenos días, ¿estás en el aire? Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que Medio Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en la oficina central del Grupo MUNED, donde cientos de personas han venido a protestar la mañana de este miércoles debido al supuesto fraude que afecta a cientos y cientos de familias en esta región. Para hablar más detalladamente de este caso, estaremos conversando con el doctor Luis Elía Esmudo. Buen día, doctor, en vivo para el canal 10 de Telenor, el programa de mañana. Buen día, buen día. Es un placer para mí estar en el mañana de nuevo otra vez. En realidad nosotros que estamos haciendo un calentamiento hoy con una gran parte muy reducida de lo que son los ahorrantes, de los 2.990 ahorrantes de MUNED y compañía, que estamos afectados con unos 300 millones y picos. 3.000 millones y pico. En realidad lo que estamos demostrando las autoridades es que deben comenzar un proceso de ver cómo pueden presionar a la familia MUNED para que comience a pagar el dinero que ellos tienen de los ahorrantes, cosa que no es legal porque no está regulado ni por la superintendencia de banco ni por la superintendencia de seguro. Y nosotros estamos en el aire porque no tenemos quien nos defienda, quien nos diga nada. Y la gente está desesperada. ¿Tú crees que es posible que San Francisco de Macorís, desde que se produjo este evento, varios meses atrás, haya gente que no tenga con qué comer, con qué comprar la medicina, de qué vivir? Gente que vendió su casita, su tierrita, su herencia, gente, sus ahorros y todo, su pensión, su pensión y todo, que con eso mal comían y mal vivían. Y ya mensualmente no están recibiendo ni un centavo. Aquí está, hay una recesión económica de 26 millones de pesos mensuales que circulaban en la mano de todo el mundo, los ahorrantes de Munez, iban a los colmados y la pulpería de los barrios, a la de los campos, iban a los supermercados, a los motoconchos, a los taisis, a los frituras, a todos. Y eso no circula mensualmente, Macorís. Tú no viste la Navidad, lo frías que fueron. Doctor, ¿esta marcha hacia dónde va en estos procesos momentos? Ahora terminará en la gobernación provincial, pero el 26 de febrero, el 26 de febrero, miércoles de ceniza, comenzamos una cuaresma, junto con la cuaresma, con un viacruci saliendo de aquí, del frente de la catedral, a las siete y media de la noche. Todos los ahorrantes que van a venir con una vela en la mano para hacer un recorrido, una ruta de recorrido por la calle principal de San Francisco de Macorís, iniciando la cuaresma. Como modo de sacrificio. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de Luis Smuldock. Y repetimos, estamos precisamente en vivo, caminando ya por esta calle Colón, casi esquina media de la ciudad de San Francisco de Macorís, donde cientos de personas se dirigen hacia estos precisos momentos a la gobernación provincial civil Duarte, para exigirle al gobernador habilizar los trámites sobre este proceso que tiene a cientos y cientos de familias. Repetimos, un amplio cordón militar se ha dado cita a esta marcha que ha partido desde la oficina central de MUNE-SRL a la gobernación provincial civil Duarte. Como pueden observar en las imágenes, las personas con pancartas y lanzan consignas en contra de esta compañía MUNE-SRL, la cual mantiene en una situación difícil a miles de familias de esta región noreste. Vamos a tratar de conversar con una de las personas de... Pedro, buen día, estamos en vivo para el canal 10 de Lenor. Su visita por acá. Bueno, estamos nuevamente en la calle y vamos a continuar en las calles, porque ya se ha demostrado que hay una evidente, una evidente confabulación de la justicia con los MUNE-SRL. Porque ya no es una indolencia de la familia MUNE, es una indolencia de la justicia, que es lo mismo que decir, una indolencia del gobierno que está permitiendo que a este pueblo les roben más de 2.000 millones de pesos. Por eso hemos decidido ya lanzarnos en la calle y vamos a continuar en la calle, porque esto está afectando directamente a cientos de familias, está afectando al comercio franco-macorizano. Y por ello nosotros hemos decidido que no podemos permitir que ese dinero se quede en manos de los MUNE-SRL. Porque el pueblo franco-macorizano tiene una historia de defensa de los derechos que le corresponden. Bien, señores, ya estamos llegando a la gobernación civil provincial y ahí pueden observar en la pantalla de su televisor como el cordón policial que está en estos precisos momentos en esta gobernación civil de Duarte. No sabemos si el gobernador provincial, Luis Núñez, estará conversando con estas personas que han venido a protestar en el día de hoy. No sabemos si este mantiene su presencia acá en esta mañana, pero repetimos que cientos y cientos de personas se han dado cita a esta gobernación civil de Duarte en el día de hoy para protestar en contra de... Por acá tenemos a Joel Martínez. Joel, ¿los grupos populares apoyan esta causa? Sí, nosotros hemos formado parte de un comité que han formado los afectados de MUNE, donde está integrado por algunas instituciones sociales y profesionales de San Francisco Macorís para reparar sus actividades y continuar exigiendo que la familia MUNE devuelva el dinero a estas personas. Son personas humildes que han trabajado durante muchos años para tener sus ahorros. Sin embargo, una empresa como esta, estafadora, ha venido y se ha robado el dinero. Creo que, creemos nosotros que San Francisco Macorís es un pueblo ejemplar y que la historia que ha jugado San Francisco Macorís en esta ocasión también juzgará en este espacio con estos familiares, estas personas que han perdido su dinero. Nosotros vamos a seguir acompañando a estos familiares y exigiendo que desde el gobierno también se tome una posición sobre esta empresa y que se decida de una vez y por todas devolverle el dinero a esta familia que se viene a afectar en estos momentos. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Joel Martínez, quien es representante de los grupos populares en esta región de San Francisco de Macorís. Y ahí pueden observar cómo las personas han seguido lanzando consignas frente a esta gobernación provincial de Duarte, donde le exigen al gobernador Luis Francisco Núñez Pantaleón que los reciba una pequeña comisión para tratar de conversar con ellos. Las informaciones que manejamos hasta ahora es que el gobernador provincial, Luis Francisco Núñez Pantaleón, no se encuentra en esta gobernación provincial de Duarte, por lo que entendemos que no será posible, por lo menos hasta ahora, que se han recibido esta comisión. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en esta ciudad del Jaya, porque donde esté la noticia, ahí estaremos para mantenerlo bien informado. Hasta el momento es todo lo que tengo por el momento. Retorno nuevamente con ustedes al estudio. ¡Gracias!